Lente Regional, noticias y opinión. Por supuesto, orgullosa en mi municipio de San Vicente del Caguán y hoy oficialmente el Emporio Ganadero del Caquetá se inscribió al 26º Festival Folclórico del Piedemonte Amazónico. Cuenta con el respaldo de las autoridades locales, ¿cómo ha sido esa preparación? Claro, la preparación ha sido muy ardua, junto a mi administración municipal de Juntos marcamos la diferencia, a mi director de Cultura Melquisede Paredes Reyes y a todo un equipo de trabajo donde todos le estamos metiendo el entusiasmo y las ganas para esta festividad. ¿Vienen con el objetivo de llevarse la corona para el municipio? Por supuesto que sí, desde ya estamos con el objetivo de llevarnos la segunda corona departamental a ese Emporio Ganadero. Muchas gracias a la embajadora cultural del municipio de San Vicente del Caguán. También me encuentro en compañía de Melquisede Paredes, quien es el coordinador municipal de Cultura. Bueno, apoyo total a la candidata. Claro que sí, un saludo especial en nombre de nuestro señor alcalde Julián Alfredo Perdomo Lozada y nuestra gestora social. Un apoyo total desde la administración, desde todo el equipo de trabajo, desde la Secretaría de Inclusión Social, porque estamos 100% comprometidos con la cultura, con la identidad y el folclore en este tipo de eventos, como le es el XXVI Festival Folclórico del Piedemonte Amazónico. Bueno, en materia de muestra cultural para el desfile folclórico, lo que viene, ¿qué se ha previsto? Bueno, nosotros venimos con nuestro baile del yariceño, nuestra danza del yariceño, también vamos a estar mostrando toda esa identidad cultural que nos caracteriza como San Vicente Unos y como Emporio Ganadero del Caquetá. Traemos nuestra banda municipal Sonido del Yarí, 10 parejas en escena para la comparsa, traemos sanqueros y traemos lanzafuegos, que son los que van a estar acompañando nuestra comparsa y nuestra señorita San Vicente del Caguán, y ojalá sea nuestra próxima señorita Caquetá. A la par también preparan ustedes el evento cultural que tradicionalmente hacen en el municipio. Sí señor, del XXIV al XXVI se estará realizando el XXXI Festival Folclórico del Baile del Yariceño y Quinta Feria Artesanal, este año contamos con nueve embajadoras culturales, donde saldrá la nueva reina y quien estará el próximo año representando a San Vicente del Caguán. Nosotros hacemos la elección siempre un año antes, para que la niña tenga un año de preparación, y la Administración Municipal de Juntos marcamos la diferencia, le apuesta a la cultura como una estrategia de construcción de paz y de tejido social en el territorio. Melquicidette Paredes, Coordinador Municipal de Cultura de San Vicente del Caguán, gracias por atendernos en el ente regional, de esta manera la comitiva acompaña a la candidata del municipio de San Vicente del Caguán, para lo que será la versión 26 del Festival del Pie de Monte Amazónico. Héctor Manuel Ortiz, el ente regional, Noticias y Opinión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!